hola amigos los canarios, hola amigos los timbrados, hola amigos de youtube os quería enseñar ya mi aviario medio ya medio construido, se escucha hasta hueco se escucha un poco hueco, en fin, os lo voy a mostrar el aviario como está lo veis ya está cerrado por la parte, completamente cerrado, aquí no cala nada de agua con el tejado y mira que cristalera mira muy práctica porque porque se abre para un lado y para otro que hacemos el sol durante la época de cría es fundamental porque mira se abre todo hacia un lado como queramos se puede abrir hasta la mitad hasta el centro lo veis y lo que hacemos con esto que le entre el solecito están calentito y no necesitamos termostato prácticamente después de ir a se cocerán de calor no porque ya poquito a poco iré ya terminando el aviario que haya muy poco por aquí le pondré unas cortinas para que no le entre el sol directamente para ir igualando y más telas mosquiteras y todo pero mira cómo está quedando el aviario aquí unos 25 metros cuadrados con la solería que ya lo mostré con la solería desde el sistema y ahora pondré aquí lo que es la cocina la mini cocina para los paros para poner microondas una neverita las cositas y la campana tractor el sistema de iluminación que lo tengo ya todo aquí y lo poquito a poco me lo irán montando porque yo ahora mismo no puedo y aquí lo vemos y mira cómo queda el aviario terminado con vallas con las cristaleras que todo el mundo me pregunta cómo va el aviario cómo va cómo va cómo va y ahora lo que voy a empezar a acomodar ya aquí a los ejemplares y limpiando jaula en breve como ya con la cárcel que se limpian muy rápido los limpiar es todo lo iré ya colocando aquí para que me entre todos los módulos este año es que no son unas 70 parejas de roa la blanca de timbrado de rizado del norte y de alguno más que ya los cogeréis ustedes qué clase nueva quiere que criegue ya lo mostraré por el vídeo se habla con dos o tres muy buenos criadores y quiero que lo pongáis después en los próximos vídeos por aquí debajo y mirar las cristaleras me encanta esto un pequeño invernadero prácticamente se abre no ven que aquí tenemos el paso y aquí esto ya mismo también lo modificar es cuando yo coja los canarios de aquí y lo meta aquí dentro esto de aquí lo voy a hacer con un voladero y desplazar en la puerta pondré una ventana para que le entre respiración una campana extractora en fin poquito a poco ya creo que me queda sobre un mes más o menos y ya acabo lo que el aviario completamente un mes yo creo que más de un mes no creo que me ocupe más todo el sistema de iluminación que es muy importante y de el más importante de todo aquí ahora mismo es con toda la cristalera el de aireación que es muy importante para evitar lo que olor innecesario y de todo ya os lo pondré todo lo que lo voy a poner que no hace falta mucho lo digo de verdad en un cuartito y todo esto está pensado para las aves y además que esto tiene mucha altura y el año que viene a lo me pongo la jaula italiana con cinco plantas poquito a poco siempre he dicho que los paros que tienen que adecuar a nuestro presupuesto hay de muchos canarios que los tengo por ahí esos tres que son de descarte que cantan muchísimo pero son de descarte de concurso de de timbrado y mira cómo me queda el aviario súper grande grande mire lo que pilla en una jaula imagina todo lo que entre por aquí ahí tengo los carros lo estoy ya sacando y ya preparando y reparando y empecé a limpiar y si tenía alguna duda ponerlo por aquí ya veréis usted de terminar aviario hacen que hasta otro amigo de los canarios hasta otro amigo de los timbrados hasta otro amigo de youtube adiós